Como es changos Bueno señores el día de hoy traemos una nueva serie y en esta nueva serie lo que queremos será relatar historias de varios jugadores que están a punto de retirar o desertillaron, que serían más o menos como los homenajes que hice que los dejo en la descripción pero, diferente ya habrán problemas y bueno, el día de hoy el que voy a hacer para iniciar esta nueva serie sea de Juan Carlos Arce el Capitán, se puede ser este que bueno como se harán casi todo el mundo se está yendo no sabemos aún dónde, probablemente el 24ero o algo es reddit, pero está yendo, eso es lo que sabemos y en honor a uno de los mejores delanteros que ha tenido hasta esta última década del fútbol boliviano llega el día de hoy, la historia de Juan Carlos Arce, espero que les gusten siéntense, tomen unas palomitas un juguito y comenzamos con el video ah, pero antes no se olviden de darle un like y suscribirse para que así me animen a hacer más historias y que no se acabe esta serie como varias que he estado haciendo y bueno, no se olviden también pueden dejar en los comentarios algún otro jugador que les gustaría que haga su historia investigue y lo suba al canal ahora sí gente, comencemos con el video Juan Carlos Arce Justiniano nació en el departamento de Santa Cruz de la Sierra específicamente el 10 de abril de 1985 Juan Carlos Arce pues bien, de pequeño naturalmente tuvo una infancia muy dura donde de pequeño siempre le encantaba tocar la pelota, es más el mío se consideraba como el típico niño que rompía las ventanas de la casa siendo que de muy pequeño entró a la Academia Tawichi Aguilera siendo prácticamente la academia donde inició todo pero no todo era la felicidad y alegría ya que lamentablemente en la familia de Juan Carlos Arce había muchos problemas económicos siendo que para poder conseguir su pasaje y un refresco para ir a la Tawichi tenía que ir a vender espanadas a la calle para poder ir y entrenar pero fuera de todas las dificultades desventajas que tenía no lo detuvieron a seguir y entrenar todo iba bien hasta que se llegó el año 2003 que ese año fue un año clave para Juan Carlos donde llegó una oferta muy inesperada de un equipo profesional específicamente Oriente Petrolero y por qué digo muy extraña o inesperada por qué porque Juan Carlos Arce era hincha de Blooming el equipo rival de Oriente Petrolero pero eso no impidió que aceptara la oferta y juega en el equipo albiverde donde fue muy bien durante los 3 años que jugó entre el año 2003 y 2006 llegó a marcar 31 goles en 195 partidos o sea que no son tantos padres también hay que tener en cuenta que en ese momento cuando entró el equipo tenía apenas 17 años lo entrenó en todos los partidos al titular pero bueno tras un buen rendimiento se fue al fútbol brasileño al portuguesa donde no jugó mucho pero a pesar de eso le tuvo números muy buenos donde en 8 partidos marcó 4 goles lo que está bastante bien pero a pesar de eso no siguió ya en el equipo brasileño pero todo eso no importó ya que gracias a las buenas gestiones de su representante consiguió a lo que el Niaz esperaría pudo conseguir que Juan Carlos Arce que en ese momento está empezando a demostrar su gran nivel vaya al mismo Corinthians de Brasil que probablemente es el club el club más grande que ha estado que ha jugado en toda su carrera siendo el club con la segunda hinchada más grande del mundo obviamente aceptó y se fue a préstamo por unos meses donde también había una opción de compra cosa que si rendía bien pues lo podían comprar donde si bien no tuvo números malos no fueron los mejores para ellos el que jugó 18 partidos y marcó 4 goles hizo algunas asistencias pero no les valió y peor ya que fuera un Corinthians que ni siquiera estaba en su mejor momento el que lamentablemente debido a una crisis el Corinthians terminó en el fondo de la tabla y descendió lamentablemente a la B del fútbol brasileño lo cual hizo que el futbolista boliviana se vaya al fútbol de Qatar entonces se fue a ganar su dinerillo ¿no? y tras su paso por el fútbol de Qatar se fue al fútbol de Corea del Sur al segundo emice el año 2008 tras su paso por el fútbol coreano asiático volvió a Santa Cruz entre el año 2008 y 2009 donde lo volvió a hacer muy bien y marcó varios goles es más, unos años antes se había ganado el premio mayor del deber que es un premio que le dan a los mejores jugadores ¿no? al mejor jugador en este caso del año lo cual, está bien tras su paso por el inter petrolero llegaría un gran paso de vuelta al fútbol brasileño específicamente al Sport Recife donde le dio actuaciones mucho más dignas que en el Corinthians llegando a jugar 18 partidos y marcar 7 goles es más donde marcó varios golazos de hecho y miren simplemente este golazo que le marcó a su ex equipo el Corinthians que ahora se mira en pantalla entonces fue muy bien y es más que ahí se ganó mucho el cariño de la hinchada pero a pesar de eso no dio más solo fue una temporada tras su paso por el fútbol de Brasil se fue al fútbol ruso en el año 2010 al Tere Korozny llegando a jugar 20 partidos tras su paso del fútbol ruso volvió a un inter petrolero entre el año 2010 y 2012 donde le volvería a ir muy bien marcar goles, asistencias es más, haciendo muchos lujos por su parte incluso el mismo tibre como está viendo en pantalla etcétera y tras finalizar su contrato el año 2012 pues llegó al club Bolívar y estaba iniciando un nuevo proyecto de varios jugadores para el futuro y pues uno de los incluidos fue Juan Carlos Arce donde sin lugar a dudas decidió ir a la Academia Paseña donde en ese momento en ese plantel bastante joven había varios jugadores como Julián Ferreira José Alfredo Castillo Yasmany Campos Rudy Cardoso etcétera que si bien lamentablemente no estaba ni habilitado para jugar la Liga Boliviana pero sí para jugar la Copa Libertadores más o menos como el caso actual de Pátano Rodríguez para ponerlo como ejemplo donde le fue muy bien y con ese gran plantel lograron llegar a los octavos de final del resto de Conex un equipo bueno básicamente intratable para el Bolívar comparándolo el Santos de Neymar donde si bien en La Paz tuvo una gran victoria con dos grados de tiro libre de Yasmany Campos en La Paz por 2 a 1 pero fueron totalmente destruidos violados cogidos reventados el ano por 8 a 0 ante Santos de Neymar donde bueno nada que decir y luego a partir del año 2013 ya pudo jugar la Liga Boliviana donde lo hizo muy bien el año entre la temporada 2012 2013 obtuvo un campeonato y ya pudo jugar el torneo local hasta que llegó el año 2014 que fue un año no solo importante para Juan Carlos Arce sino en sí para el Bolívar y en sí también para solo Boliviano te diría y para Bolivia ya que ese año el Bolívar tras haber sido campeón en el año 2013 clasificó a la fase de grupos de la Copa Libertadores donde como todos sabrán pues ese año fue histórico para Bolívar ya que llegó de vuelta por segunda vez a las semifinales siendo liderado por el Conejo que en el equipo marcó 3 goles en esa Copa y bueno están viendo en pantalla los golazos que es donde empezó muy mal el Bolívar porque en ese momento no estaba bien el Bolívar aún estaba con el bigote Xavier Escargorta donde empató de local primero ante León y luego perdieron Temelec hasta que luego ya llegó el dios Escargorta donde empató de visitante ante Flamengo haciendo una asistencia del Conejo para Pedriel luego ya ganaron de local entre Flamengo igual y luego les ganaron a León de México de visitante con gol de Conejo Arce o sea ya estaban empezando a mostrar su nivel y también ganaron ante Melec lo cual hizo que Bolívar pase primero y en octavos de vuelta le toqué León otra vez empató de visitante y ido local pero por gol de diferencia pasando a los cuerdos de final uno de los que ha sabido que pasó ante Lanús donde primero empataron por uno a uno con Guarazo de Ferreira y en la vuelta de la Paz pues el Conejo fue el que marcó el gol de la victoria que también era el mismo que fue muy emocionante yo recuerdo yo lo vi de pequeño lo cual hacía que después de muchos años Bolivia o sea un equipo boliviano esté en las semifinales entre los cuatro mejores clubes de Latinoamérica bueno digo Latinoamérica porque en ese momento aún están los equipos mexicanos y entiendan ¿no? como sabrán ya luego le tocó a San Lorenzo que sería el campeón lo culé eran 5-0 Bolívar en Argentina y luego 1-0 apenas ganó la Paz lo que obviamente no alcanzó por otro lado fue una partición totalmente digna y merecida pues el Conejo fue una de las figuras indiscutibles luego ese mismo año con el bigote consiguió sus campeones el Conejo ya estaba ya estaba más que mostrado su nivel siendo que el año de la temporada 2012-2013 había marcado en 39 partidos 20 goles en la siguiente 33 partidos 12 goles en este 2014-2015 en 31 partidos 8 goles y así su rendimiento fue mejorando llegando el año de la temporada 2015-2016 donde le dieron algo muy clave para él donde significó mucho que pidieron para su carrera el cintillo de capitán lo cual en sí no solo fue eso no solo dio lugar a que le dieran para Bolívar sino también para la selección boliviana donde fue el capitán básicamente por estos años donde fue que básicamente dio la cara en los momentos más duros de la selección en las victorias también fue el que más lo celebró donde también llegó a marcar goles hasta que llegó el año 2017 donde fue un año muy importante para el Conejo y sí para Bolívar y que ese año bueno ese año 2017 el Conejo logró obtener con el Bolívar el bicampeonato del fútbol boliviano siendo que en 53 partidos logró marcar 18 goles siendo algo bárbaro para su carrera comparando los números que estaba teniendo en Oriente Petrolero donde por cierto también fue campeón en el año 2010 así que ahí muy bien el Conejo luego pasó el 2018 donde también fue campeón y hasta que llegó el año 2019 no tuvo una excelente temporada no tuvo una excelente temporada con el fútbol ya no aparte de que fue campeón con el Bolívar el año 2019 marcó 18 goles y fue lo que declaró el mejor jugador de la liga boliviana según un mérito más que merecida viene igual a grandes candidatos ese año pero se lo ganó el Conejo se lo ganó luego llega la temporada actual del año 2020 donde volvió lamentablemente no fue campeón pero el Conejo en 19 partidos marcó 4 goles también hay que tomar en cuenta solo 19 partidos comparando los anteriores quedan 30, 40, etc. pero bueno todo va bien con la selección boliviana igual marcó un gol muy clave el año 2017 por eso lo repito el año 2017 fue un año muy clave para el Conejo y que también marcó un gol histórico ya que con el gol de Conejo Arce de más de 20 años la selección boliviana logró ganar a Chile de local que no podía no podía simplemente una baldección con un máximo empate se acabó el Conejo pues fue lo que no acuerda por la victoria de penalti que es algo muy más que descuérdados y aparte el himno a Chile es muy real lo cual tiene doble un bonus combo ¿no? que es más tanta confianza la que se dio ese día al Conejo que Mardis lo iba a pegar como desempatador de los penales que no, no pudo no pudo le dio el balón al Conejo y ¡ambrazo! ¿no? pero bueno estaba bien lindo Conejo hasta que ya pasa algo terrible al cuidado un comunicado muy feo específicamente el 14 de enero de 2020 donde pues se declara que el Conejo Arce se va de la Academia Paseña y es algo muy triste ya que pues básicamente para mí el Conejo ya está básicamente al fin de su carrera ya que el Conejo Arce a día de hoy tiene 35 años lo cual es una vez bastante avanzada como sabrán para el fútbol y probablemente se vaya como dijo Oriente o Alois pero ya será de sus pasos finales probablemente se vaya aquí por Santa Cruz y bueno fin fin de su carrera lamentablemente del Conejo ya no serán pasos históricos ¿no? como lo estaba haciendo con el Bolívar lo cual es muy triste me da pena y yo agradezco por el Conejo por todos los goles que ha marcado que hubieron momentos muy emocionantes con él y bueno esta fue la historia de Juan Carlos Arce que fueron los mejores lanteros indiscutiblemente del fútbol boliviano estos o al menos esta década marcó 10 goles con la selección boliviana y en sí fue el capitán de estos últimos años igual marcó el último gol que marcó la selección boliviana fue ante Ecuador estas primeras eliminatorias a Qatar 2022 y ahora se lo me pregunto para los que se han hinchas de Bolívar que haremos en el conejo yo de muy pequeño me preguntaba que haremos cuando se vaya el conejo pues bueno ese día ha llegado y pues bueno yo me ha de vuelta la pregunta y bueno a ver si lo responde en los comentarios que haremos en el conejo bueno señores espero que les haya gustado el video esta es una historia de Juan Carlos Conejo Arce y bueno den un like suscríbanse compartan el video si les gustó mucho y también en los comentarios no se olviden dejar algunas sugerencias de algún otro jugador que les gustaría que haga que yo estoy más que abierto a recibir sus opiniones y bueno señores hasta la próxima adiós ¿Con algo? ¿Por qué? ¿Con tatuar? ¿Por qué se vuelve a sueldo? ¿Con tatuar?